Estas son las imágenes de la cámara corporal de un policía de Los Ángeles, que según el abogado de la familia de Jesse Romero, muestran que el adolescente de 14 años de edad, quien era perseguido por los agentes, no representaba ningún peligro, cuando fue muerto de dos disparos hechos por uno de los policías. En mi opinión personal, eso fue un asesinato. Los hechos se registraron hace casi dos años en el barrio Angelino de Boyd Heights, donde Jesse Romero se echó a correr cuando fue sorprendido pintando grafitis, por lo que fue perseguido por policías quienes no sabían que el muchacho portaba una pistola. Jesse tiene mucho miedo, naturalmente, corrió por la esquina y tiró la pistola sobre un cerco, y desafortunadamente la pistola disparó. En el video se puede ver a uno de los policías protegerse detrás de una pared, después de escuchar el disparo, pero segundos después y sin protección alguna, camina hacia el joven, y es ahí cuando le dispara, lo que según el abogado viola las reglas de la policía para el uso de armas. Tienen que articular que cuando balasearon, su vida o la vida de otra persona estaba inmediatamente en peligro, inmediato. Ni el abogado ni los familiares de Jesse Romero pueden explicar por qué el joven portaba una pistola cuando huía de la policía, pero señalan que eso no justifica que le hayan quitado la vida. Él era un estudiante, no era un mal niño como ellos lo escribieron primero. La Procuraduría de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra el policía que disparó, quien está involucrado en otra muerte similar. Unos 12 días antes de que mató al Jesse Romero, mató a nuestro cliente, Omar González. El departamento de policía de Los Ángeles no respondió una solicitud de Univisión para contestar a las acusaciones del abogado de la familia Romero, quien iniciará una demanda legal por muerte injustificada, buscando una compensación para los padres del adolescente. Pues era el único hijo, el más querido que tenía y me lo quitaron. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Univisión B.